Saludos, José Javi Ferrera aquí con Creative Film Academy. Llevo 15 años firmando vídeos para los artistas y compañías más grandes del mundo y hoy día todos esos vídeos combinados tienen más de 15 millones de vistas en YouTube. Lo más que a mí me preguntan en las redes sociales es cómo empecé a hacer vídeos musicales, pero solamente no es empezar, también es cómo sobresalí cuando empecé. Entonces les voy a dar hoy los cinco trucos que hice para comenzar y sobresalir en esto de los vídeos musicales. Número uno, tuve mi propio equipo de comienzo. Me di cuenta que tenía que comprar mi propio equipo porque ningún amigo mío ni ninguna persona conocida tenía ninguna cámara ni nada de computadora. Entonces ahorré tres mil dólares trabajando en una pizzería y pude comprar una Panasonic 100A. No era ni HD para ese tiempo. Esto me ayudó a mí a practicar en las calles, a probar cámara, a probar los focos, cómo obligarla, cómo es bajo la luz, cómo el monitor puedo verlo, hacer tomas de día en la playa, de noche, en los bosques. Lo bueno es que hoy día tú puedes hacer todo esto con menos de 500 dólares. Para que el tiempo se costó tres mil, era la más barata. Hoy día lo puedes hacer con una cámara de 500 dólares, hasta con el teléfono, tu celular. Recuerda que la práctica hace la perfección. Truco número dos, busqué un talento. Cuando ya practiqué y cuando ya me preparé y me sentía que ya podía empezar, para aquellos tiempos tuve que leer revistas de videomakers, preguntándole a otros directores. Pues busqué un talento, en este caso yo conocía a Maki, del dúo Yagi Maki, la cual me lo presentó un amigo que se llama Yai, del dúo Yai Tori. Y Maki me dejó grabar su vídeo frente a la casa de Neftalí, que es otro amigo, la cual a Maki le encantó y así llevándome con ellos al Chosen Future y haciéndole el documental de la moda. Pero mi primer vídeo oficial que salió a la calle, que está en YouTube, fue el de Yellow Star llamado Bandolera, la cual me abrió muchas puertas en toda la industria. Recuerden que estos dos primeros vídeos los tuve que hacer prácticamente gratis. Yellow Star me ayudó a conseguir las modelos, a conseguir los lugares y yo pues en todo lo que tenga que ver con cámara. Truco número 3 es el sacrificio que hiciste. Los primeros días que empieces, cualquier cosa en el mundo tiene que sacrificarte. Que sea gimnasio, sea los estudios, sea lo que sea. Si haces un vídeo musical vas a tener que también igual sacrificarte, no puedes echarte para atrás y esperar que lleguen a tu casa Rihanna y los clientes de Arianki, etcétera. Yo vivía a dos horas de la candela, o sea yo vivía en San Juan. Me quedaba en estudios de amigos míos en el piso, en casa de amigos, sin carro, sin dinero. Me jodí para poder conectarme los primeros trabajos, las cuales fueron gratis para así poder hacer un demo y crear ruido como tal. Los mismos personajes y mi mismo mercadeo eran los mismos artistas a los cuales yo les estaba filmando vídeos. El truco número 4 fue hacer la diferencia. Lo que a mí me separó de cualquier competencia fue mi estilo de edición. Era rápido, diferente, bien entretenida, la cual ha sido el estilo que siempre yo he tenido hasta el día de hoy y que ha llamado la atención. También comencé lo de los lentes amplios con el full frame, la cual aprendí de mi amigo Steven y me convertí como que era el rey de las cámaras lentas. Hoy día puedes hacer la diferencia con transiciones, efectos, colores. Bueno, hoy día ni se diga más fácil porque todo es aceptable. Recuerda que si no sobresale, nadie te va a contratar. Tienes que hacer la diferencia. Truco número 5. Siempre tienes que tener un mentor. Esto creo que puede ser el más importante, aunque no lo creas. Si un director famoso que tiene más experiencias que tú te da un consejo, aplícalo. Aprende, pregunta. Eso es lo que yo hacía. No hagas el error que hace mucho que piensan que la juventud los hace ser mejor y diferente. Y dicen, ah, ese viejo no entiende la nueva escuela. En mi comienzo tuve varios mentores, la cual fue una ayuda porque te ahorras años de prueba y error. Yo tenía a Oscar y Burgo, por ejemplo, a Raulo. Yo tenía a Cassiano. Yo tenía varias personas que me ayudaron al principio. Erick Delgado, Juan Nadal, que en paz descanse. Siempre es importante tener un mentor. Ahora, si tú vives a un sitio donde no conoces a nadie que haga esto y no tiene un mentor, pues regístrate a www.creueresfeomascaramy.com y de esta forma para que seas parte de la academia que tendrá estreno para este verano del 2019. Y ahí tiene los cinco trucos que me hicieron sobresalir cuando empecé en esto. Si tiene alguna duda o quieres que hable de algún tópico, coméntalo aquí en los comentarios, dímelo para yo poder hacer un vlog sobre las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias.